sabemos muy bien que hemos estado investigando sobre nuevos sistemas operativos para potenciar cualquier tipo de pc mostrarlos y así decirlo llegar a diferentes tipos de públicos que les guste diferentes entornos gráficos diferentes motores en este caso vamos a hacer un revisado sobre un sistema operativo basado en gnu linux que se llama ultramarín linux que cabe destacar de este este en pocas palabras puede llegar a cualquier tipo de público porque tienen muchas otras cosas que no le tiene que envidiar a diferentes sistemas operativos como puede ser windows que cabe sacar de este que esté en pocas palabras está enfocado o no a cualquier tipo de público porque la interfaz gráfica es muy fácil utilizar tiene como que ese minimalismo esa forma que engloba que cualquier persona se puede utilizar el sistema que cabe sacar de ese que este la interfaz de las configuraciones parece un poquito windows pero también un poquito al cromo es que el cromo es un sistema que está creado para computadoras creadas por el mismo cromo con una forma o común que sea parecido a windows y que tenga ciertas cosas de gnu linux y también de android pero ese no es el caso en ese caso el sistema yo podría decir que el 80 90 por ciento de las personas que utilizan hoy en día o se conectan a internet para hacer tareas básicas como google excel web point no tendrán ningún tipo de problema lo primero que son las configuraciones la forma minimalista que engloba el sistema no engloba algo antiguo al contrario podría decir que por ejemplo una computadora hace 10 15 años que soporte o que simplemente tenga como opción usar windows xp o windows antiguos ese sistema podría llegar a ese tipo de computadoras o computadoras más actuales con el simple hecho de que puede potenciar y puede optimizar más recursos que a veces muchas veces windows 11 o windows en cualquiera de sus versiones ya saliéndonos de aquí algo que yo siempre busco en los sistemas es que traiga un sistema automática preinstalado en las configuraciones del sistema este es libre office esto viene siendo lo mismo que office 35 por ejemplo esa es una hoja de cálculo eso es lo mismo que excel aquí vamos a poder abrir editar y crear documentos de ese tipo para que para por ejemplo editar tareas y también desde nuestro trabajo porque a veces tenemos algún tipo de computadora antigua que queremos darle alguna segunda vida para tareas básicas como crear cartas editar algún archivo simplemente crear algún tipo de cosas que sea en torno hacia nuestras tareas básicas o navegar al internet por ejemplo aquí no tenemos la misma interfaz gráfica que tenemos en google o en excel y ese tipo de cosas si no la tenemos pero es algo parecido y ya lo cabe sacar es que la forma de instalación de ese sistema es mucho más fácil que instalar el mismo windows 11 otro punto que cabe sacar es que si no es el mismo windows 11 cualquier de sus windows pero todo lo que trae sistema es totalmente gratis y vamos a poder tener la compatibilidad de esos archivos aquí sin ningún tipo de problema por ejemplo aquí tenemos el presentation que es exactamente lo mismo que powerpoint si no tenemos la misma interfaz gráfica pero si tenemos la compatibilidad como anteriormente lo dije otro punto es que al tener todo esto y si sea más mucho más fácil de utilizar porque a veces tenemos que instalar windows por ejemplo debe luego tenemos que instalar el powerpoint y eso genera cierta incertidumbre porque no cualquier usuario puede instalar windows o mucho menos descargar este de powerpoint y ese tipo de cosas aparte también de eso de que tenemos que pagar licencia por por ejemplo por el sistema a veces no tanto por el sistema a veces simplemente por licencias del powerpoint o mismo office 365 porque es un pack de ofimática algo que debemos tener en cuenta al momento de instalar ese sistema o cualquier distribución de género linux es que los programas que por lo general utilizamos o tenemos en windows aquí no lo vamos a tener pero vamos a tener algún tipo de variante que podríamos encontrar en la tienda de aplicaciones que más adelante hablaremos sobre ella es que todo lo que vamos a encontrar aquí es totalmente gratis a lo que cabe sacar de ese sistema es que ese sistema está basado en fedora una de las distribuciones más conocidas a nivel internacional otro punto que yo siempre veo es el tema de los consumos de los requisitos mínimos ese tipo de cosas porque al momento de instalar cualquier sistema debemos tener en cuenta cuáles son los requisitos que tenemos compren lo que tanta memoria ram que procesador y los requisitos que el sistema requiere para poder funcionar correctamente por ejemplo los requisitos mínimos para poder instalar de ese sistema son simplemente tener dos gigabytes de memoria ram un precio de 72 o 64 bits con 1 o 1.5 gigahercios pero a lo que debemos saber es que simplemente tener los requisitos mínimos no no se asegura de que vamos a tener una fluidez una estabilidad en el sistema que va a ser buena si sería bueno probar con los requisitos mínimos pero yo siempre le digo que siempre tengamos un poquito más pero lo que tiene que ver con la personalización primero los fondos de pantalla yo podría decir que los fondos no son algo que cabe sacar pero si las animaciones que hay detrás de esto porque algo que también es un punto fuerte un punto débil son las animaciones mientras más animaciones podría tener un sistema a veces esto empeora la funcionalidad del sistema pero se preguntarán por qué yo debería instalar ese sistema bueno si tienes algún tipo de computadora que está quedándose obsoleta algunos protocolos como por ejemplo una conectarse a internet en computadoras antiguos o sistemas antiguos no nos permite porque los protocolos van ajustados correspondiente a las versiones de sistemas que tengan y si no tienen una versión reciente o que esté dentro de los protocolos bueno no va a funcionar sencillamente una tarea como ver un vídeo en youtube no va a poder funcionar otro punto es el tema de la estabilidad y la seguridad sobre el sistema y sobre todo el tema de las actualizaciones como por ejemplo en windows cuando actualizamos tenemos esa cierta o vaga duda de que podríamos quedarnos ningún tipo de funcionamiento con windows como por ejemplo puede ser el wifi las tarjetas gráficas y ese tipo de cosas bueno aquí un punto que cabe sacar es que tenemos soporte para tarjetas gráficas como por ejemplo puede ser envidia o cualquier otra si al momento de instalar cualquier actualización ya sea en sistemas deportivos como windows android o cualquier otro debemos tener en cuenta que podríamos perder datos porque no sólo es windows aquí es windows es más común obtenerlo aquí es muy difícil recibirlo porque porque los actualizaciones son muy como que muy recatadas muy verificadas al momento de instalarlas o de lanzarlas porque digo eso porque aquí es muy difícil que se usará y si esto llega a salir podemos solucionarlo comprendo puede ser algún tipo de foro algún tipo de vídeo en algún otra cosa no te podrías quedar atrás porque uno de los temas fundamentales es la forma de la comunidad porque el momento de instalar cualquier sistema basado en el linux debemos tener el tema de la comunidad ese tipo de cosas que son las personas que están detrás del sistema como por ejemplo puede ser tú y quieres mejorar algo y vamos a poderlo hacer otro punto que cabe sacar y es que es bastante fuerte es el tema de la tienda de aplicaciones aquí vamos a tener aplicaciones para hacer tareas para editar para crear cualquier tipo de cosa como por ejemplo puede ser edición en 3d o edición de vídeo o edición de audio cualquier cosa que se te llegue a la mente podrías hacerlo aquí si hay ciertas limitaciones porque los programas que tenemos en windows no vamos a poder tener de manera nativa esos programas como que simplemente quieres descargar algún editor algún programa así hay programas que traducen esos para poderlos instalar aquí como por ejemplo puede ser un programa que se llama wine otros mejores pero el punto de esto es que si no queremos instalar o no podemos instalar esos programas en windows la tienda aplicaciones puede que tenga alguna variante mejor o que en lo que dice un poquito más optimizada que en windows si es muy difícil obtenerlo pero como por ejemplo edición querer desarrollar programas y ese tipo de cosas aquí vamos a poderlo tener pero si tu uso es básico como por ejemplo puede ser simplemente navegar a través de internet y también editar a los crear el un archivo de office 35 o simplemente ofimática no vamos a tener ningún tipo de problema porque el sistema informático el navegador y todo esto básico lo trae el sistema por defecto eso es un punto fuerte y también el punto de los drivers porque el momento de instalar el sistema yo no tuve que actualizar ningún driver ningún tipo de esas cosas que por lo general en windows debemos de hacerlo aquí y yo no tuve ningún tipo de problema el punto de este vídeo es dar a conocer ese tipo de sistemas si ya lo conoces me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este gracias por ver el vídeo